¿Qué es la construcción de la bicicleta? Al agregar como agravante de robo la bicicleta o vehículo de pedales, los actores del delito valorarán si vale la pena el robo y asimismo el Ministerio Público le tendrá que dar más atención a este tipo de robos. Seamos una ciudad bicicleta con seguridad y leyes que las protejan.